La torre invertida. En un lugar donde las nubes parecían estar al alcance de la mano y las montañas rozaban el cielo, existía una construcción peculiar, una torre que, en lugar de elevarse hacia el cielo, se adentraba en la Tierra como un iceberg invertido. La entrada a esta estructura estaba en la cima de una montaña, pero en vez de subir, descendía hacia las profundidades del mundo. Nadie sabía con certeza quién había construido la torre ni con qué propósito, pero las leyendas abundaban. Se decía que en su interior se ocultaban tesoros de inimaginable valor, protegidos por criaturas mágicas y trampas mortales. Otros afirmaban que era la entrada a otro mundo, un reino subterráneo habitado por seres de ensueño. Julio, un joven aventurero con espíritu curioso, decidió explorar la torre. Equipado con una lámpara, una cuerda y un mapa dibujado a mano, se adentró en la boca del misterioso edificio. A medida que descendía, notó que las paredes estaban adornadas con relieves y pinturas que contaban historias de antiguas civilizaciones. Vio escenas de batallas épicas, amores prohibidos y criaturas mitológicas. Cada piso que descendía revelaba una historia diferente, como las capas de un libro de cuentos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Julio fue una suave melodía que parecía provenir de las profundidades de la torre. Guiado por la música, continuó su descenso hasta llegar a una amplia sala iluminada por cristales que emitían una luz tenue. En el centro de la sala, había una fuente de la cual brotaba agua cristalina. Y junto a ella, una anciana tocaba un arpa, generando la dulce melodía que Julio había escuchado. «Has llegado lejos, joven viajero», dijo la anciana sin dejar de tocar. «Estás en el corazón de la torre, donde las historias del mundo convergen y se entrelazan». Julio, asombrado, se sentó junto a ella y escuchó atantamente mientras la anciana le contaba historias del pasado, presente y futuro. Historias de héroes y villanos, de amores y desamores, de mundos lejanos y realidades alternas. Tras horas de relatos, Julio se dio cuenta de que la torre no guardaba tesoros materiales, sino algo mucho más valioso, el legado de las historias que forman el tejido del universo. Agradecido por el conocimiento adquirido, Julio ascendió de nuevo a la superficie con una nueva misión en su vida, compartir con el mundo las historias que había descubierto, recordando siempre que las verdaderas riquezas no siempre son las que se pueden tocar, sino las que se pueden contar y transmitir de generación en generación. Viajero de la eternidad Era una época donde los relojes no marcaban las horas y los días no estaban divididos por el sol y la luna. En aquel entonces, todo era eterno, y en este marco de tiempo sin fin, vivía Lucio. Lucio no era un ser humano común y corriente, tenía la rara habilidad de viajar entre momentos de la eternidad. Aunque todo parecía ser una masa de tiempo constante, había instantes que brillaban más que otros, momentos que, de alguna forma, se sentían más reales. Con solo cerrar los ojos, Lucio podía estar en medio de una gran batalla entre criaturas místicas observando la tranquila vida de un pescador en un lago silencioso. Sin embargo, había un momento en particular que Lucio evitaba. Un día, movido por la curiosidad y el deseo de comprender todo lo que la eternidad ofrecía, Lucio decidió visitar ese oscuro momento. Al llegar, encontró un viejo templo en ruinas. El aire estaba cargado de tristeza y desolación. Dentro del templo, encontró una estatua de un ser alado con una expresión de profunda tristeza. A sus pies, una inscripción decía, para liberar al viajero, primero debes comprender su dolor. Lucio, tocando la estatua, comenzó a sentir las emociones del ser alado. Sintió la soledad de vivir en un tiempo donde todo era eterno y la desesperación de no poder conectar con otros. A pesar de poder viajar a cualquier momento, el ser alado estaba atrapado en su propia eternidad. Con lágrimas en los ojos, Lucio comprendió el dolor del ser alado. En ese instante, el templo comenzó a iluminarse y la estatua cobró vida. El ser alado, agradecido, le otorgó a Lucio el don de vivir momentos efímeros, de experimentar el paso del tiempo y de conectarse con otros. Desde ese día, Lucio ya no viajaba solo. Junto al ser alado, exploraron la eternidad, compartiendo momentos y creando recuerdos que, aunque efímeros, brillaban con una intensidad única en el vasto mar de la eternidad.